Suave Suave, te lo pido, suave Que estás llegando a lo más profundo de mis sentimientos Suave, te lo ruego, suave Porque no entiendo lo que está pasando en mi pensamiento Porque has llegado como un trono inmenso Porque me has sacado de un mundo macabro Porque me has metido dentro de tu cuerpo Porque me has hablado y yo he escuchado Suave Te lo pido, suave Suave Como seda india Suave Como un lago inmenso Suave Como nieve en polvo Y Porque me has llegado Como un trono inmenso Porque me has sacado De un mundo macabro Porque me has metido dentro de tu cuerpo Porque me has hablado Y yo he escuchado El extército El extército Por Porque ha llegado como un trono inmenso Porque me has sacado de un mundo macabro Porque me has metido dentro de tu cuerpo Porque me has hablado y yo he escuchado Suave, te lo pido suave, suave Como seda india Suave, como un lago inmenso Suave, como nieve en polvo Porque me has llegado como un trono inmenso Porque me has sacado de un mundo macabro Porque me has metido dentro de tu cuerpo Porque me has hablado y yo he escuchado Suave, como un trono inmenso Suave, como un trono inmenso Suave, como un trono inmenso Él es, lo haces